¿Qué esconde el nuevo y primerísimo retrato oficial de Carlos III? Este cuadro lo pintó Jonathan Gio, quien tiene más de 20 años pintando a banda famosa e importante. Como el ex primer ministro británico Tony Blair, Nicole Kidman, Bush o Malala. A ver, de entrada sí es una pintura que llama mucho la atención, es enorme y roja, como podría pasar desapercibida. Pero además esto rompe con todos los retratos que le han hecho anteriormente a la realeza. Hay un esfuerzo de un mensaje de modernidad, de romper con lo de antes. Vean su cara, buena onda y su postura con su atuendo militar, de que mirenme, soy chévere, soy arriesgado. Señor, no. Muchos asocian el rojo con la sangre derramada por la familia real. O incluso lo asocian al mismísimo infierno. Y aquí es donde comienzan las cosas curiosas. Ya que la banda empezó a jugar con el retrato, a voltearlo, a espejearlo y encontró formas peculiares. Yo también lo hice y al menos sí parece que se forma un ser. De hecho decían que posiblemente este ser sea baphomet. Que en un video anterior que les hice sobre el resplandor, habló un poco de esta figura. Pero bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Jonathan Gio tiene un estilo que me late, que es el desdibujado. Donde parece que el cuadro no está terminado y tiende muchísimo a los monocromáticos. Pero creo que en este caso el fondo se empalma de manera burda con el personaje principal. Las únicas tonalidades rojizas que se salvan un poco son la cara y las manos. Que justo estas sí son naranjas, no mames. Ahora vamos a esta mariposa que aparece aquí. Curiosamente ayer me vente este documental, El guardián de las monarcas. Sobre la vida de este gran hombre, Homero Gómez. Y está muy cabrón. Pero lo que les quiero decir es que al inicio hablan del simbolismo de la mariposa. Que más allá de lo típico que ha simbolizado la mariposa a lo largo de los años. La metamorfosis, el cambio, la transformación. También es un insecto que permea sociedades. Que hace lo imposible y que tiene más de una casa. Ay no más. Me extraña que el pintor diga que su intención era mostrar una faceta humana del rey. Porque justo logra todo lo contrario. Es incómoda, violenta, polémica y cuestionable en muchísimos sentidos. Pero también hay algo que encuentro interesante. Una ironía involuntaria. A ver, falla el cuadro al querer mostrar la humanidad de este personaje. Al igual que ha fallado su reinado y la corona. Pues porque ni es moderna, ni es arriesgada y mucho menos un eje de cambio. Lo que hace que esta pintura se vuelva ad hoc a la circunstancia. De hecho no sé si Carlos ya había visto este retrato. Pero pareció no estar muy encantado. Es un cuadro que tardó años en realizarse. Y que de hecho se empezó cuando Carlos todavía era príncipe. Pero pues también, este vato fue el hombre más viejo en ser nombrado rey en la historia de Inglaterra. Pero yo quiero leerlos banda. ¿Ustedes qué opinan?